En la penumbra, bajo un cielo gris Las lágrimas caían sin fin Como gotas de lluvia, tristes y frías Empapando el alba en noches sufridas Las lágrimas lluvian, lluvian Mientras el corazón buscaba su alivio Pero en ese diluvio, de hoy desvelo La paz escondía, con un sueño lejano Las calles mojadas, reflejaban el pesar Los recuerdos, como chargos se formaban En cada gota un suspiro, contenido una historia truncada Un amor perdido Y las lágrimas lluvian, lluvian Mientras el corazón buscaba su alivio Pero en ese diluvio, de dolor y desvelo La paz escondía, con un sueño lejano Las calles mojadas, reflejaban el pesar En cada gota un suspiro, contenido una historia truncada Un amor perdido Y las lágrimas lluvian, lluvian